No sé qué responderle. Necesito unos días para pensar. No, no, lo siento muchísimo. Yo no le doy ni un minuto más. ¿Es una orden? Sí, señorita, es una orden. Pero no es una orden mía. Es una orden que demandan las criaturas que estuvieron ayer aquí conmigo. Es a ellos a quien tiene usted que responderles. ¿Qué les contesta? Mi respuesta es sí. Acepto. El señor Robles tiene una noticia muy grata que darles. Niños, como ya se acercan las vacaciones, quiero comunicarles que va a haber un viaje con todo pagado a Acapulco para 15 niños del segundo grado. ¡Ah! Señor Robles, ¿se siente mal? Ah, hace días que el cansancio me pone así. Voy a tomar unas vacaciones. Me parece muy bien, le hace mucha falta. Voy a viajar. Quizá no regrese en mucho tiempo. Lo vamos a extrañar mucho. Gracias, Lupita, yo también, yo también.